Hacemos una encuesta a los uruguayos, es que pasa con el fútbol, el regreso de los deportes, paulatinamente algunos han vuelto a entrenar, los gimnasios, los clubes, pero siguen preguntándose por el fútbol. La semana pasada la Secretaría Nacional de Deportes recibió un informe elaborado por cuatro partes, clubes, entrenadores, jugadores y preparadores físicos, donde allí se establecen pautas y protocolos para la vuelta en actividad. ¿Hay fecha? Bueno, se lo preguntamos al Secretario Nacional de Deportes, Sebastián Bausá, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, buen día a todos. ¿Pregunta nueva? Claro. No te la esperaba. Te la preguntamos cada cinco horas para ver si cambia. Que falta el amigo Wissang solamente. Gracias a Dios. Te va a esperar en la puerta. Sí, se me espera en la puerta. No, a ver, tú bien lo decías, ¿no? A ver, primero hay que hacer una diferencia con respecto a los deportes que hay tres categorías, ¿no? De bajo riesgo, de medio riesgo y de alto riesgo. Los deportes de bajo riesgo son los que se liberaron hace ya 15 días o un poquito más o 20 días, la cual son los deportes al aire libre, sin contacto. Que ahí, por suerte, porque desde un primer día nosotros sabemos la importancia que tiene el deporte en la salud, sabemos que tenemos más de 70 u 80 días que la mayoría de las personas no han hecho actividad deportiva. Veníamos de una cifra muy grande en sobrepeso y sedentarismo, casi un 65%, y estuvimos trabajando después de Semana Santa pidiendo los famosos protocolos para comenzar a la fase de activación. Esta primer fase, por suerte, no tuvimos ningún caso positivo, tanto en las actividades al aire libre, donde habilitamos las pistas de atletismo, no solamente en Montevideo, sino que también en el interior. Se habilitaron canchas de tenis, se habilitó lo que es todo el deporte individual, como el caso de vela, canotaje, ciertas disciplinas de ecuestre, se habilitó el autódromo y se dio en la semana pasada un pasito más en la cual dentro de las actividades al aire libre ya se puede jugar un tenis doble, se puede jugar al pádel, siempre que sea abierto, porque hay canchas de pádel que están cerradas, y también, tanto para los deportes grupales, sin contacto, comenzar la activación. Es que es la fase 1, donde, bueno, hay un protocolo donde se trabaja el aforo principalmente del lugar, para que no haya más de 10, 12 personas en cada cancha, donde tiene que haber un oficial de cumplimiento para que se vaya, primero para tener los datos necesarios, para saber quiénes tuvieron esa actividad, porque tenemos que saber que en cualquier momento, y ojalá que no pase, puede haber, comenzar los síntomas, y ahí tenemos que llevar a una cuarentena, aislar a todos los deportistas, y la verdad que sería muy triste que desde el deporte, que es algo tan importante para la salud, tengamos un caso. El fútbol, la semana pasada recibimos al Comité Ejecutivo en pleno casi, con los médicos que han trabajado en este protocolo, y a partir de ese mismo día, nos reunimos con el doctor José Veloso, que es el director del Centro Médico Deportivo Nuestro, y esa misma noche, el doctor Miguel Asqueta, que es el director del Ministerio de Salud Pública, nos recibió, entregamos el protocolo, y al otro día, llamé por teléfono al coordinador de la Comisión de Científicos, el economista Isaac Alfie, y se lo mandé por mail, y ya esta semana tuve reunión con él, también con el Ministerio de Salud Pública, no solamente por lo que es el protocolo del fútbol, sino me rodean los protocolos, porque claro, tenemos 64 federaciones, y cada federación tiene diferentes disciplinas, y a veces... Y realidades distintas en cuanto a la práctica de los deportes. Totalmente, hasta en infraestructura, porque una cosa es un gimnasio chico, en la cual el aforo lo van a respetar, y no sé hasta dónde, porque si tenemos un gimnasio que hay 5 bicicletas que existen, 5 bicicletas para hacer spinning, y nosotros les pedimos un aforo de un 40 al 50%, sacar 2 bicicletas significa que hay muy eno gente, y si no los cumplen, podemos tener un foco. Una cosa es un gimnasio grande, un club grande, que va a ser más fácil llevar adelante, y aparte, la verdad, tengo que reconocer que hay protocolos muy bien hechos, están todos en el Ministerio de Salud Pública, y bueno, ojalá que podamos liberar de la exhortación que hemos hecho desde el 13 de marzo. Ahora, la reactivación del deporte, y mucho más allá del fútbol profesional, y siguiendo, por ejemplo, con el ejemplo del fútbol amateur, implica, en muchos casos, un orden informal, o poco orden en la hora de la práctica del deporte, entrenamientos en canteros, gente que se junta a jugar el fútbol 5, y ahí como el tema de los protocolos va a ser mucho responsabilidad de cada uno, porque eso ya está pasando, de hecho, ya la gente está jugando el fútbol 5 de vuelta, hay hasta algún amistoso los fines de semana. Ahora, la responsabilidad ciudadana, de alguna manera, fue la bandera del Gobierno Nacional, donde no se llevó una cuarentena obligatoria, donde tampoco no fue el uso obligatorio del tapabocas, pero las cifras, por suerte, y ustedes lo estaban leyendo antes de que yo ingresara, las cifras han bajado, pero el virus todavía sigue en Uruguay, y eso lo tenemos que saber. Yo creo que si llegamos hasta acá, fue gracias a respetar la opinión de los infectólogos, de la gente que ha trabajado, y yo pido paciencia. Respetemos las fases. Respetemos las fases, digamos. Por supuesto. Y aparte, uno entiende la necesidad, porque no solamente en el deporte pasa, pasan las zonas de fiesta, pasan el cine. A ver, el primero de junio, en un principio, todos pensamos que se iban a abrir los shopping, que se iban a comenzar las ceremonias religiosas. Hoy, si no me equivoco, es Ancono. ¿Cuántas veces en la historia de Uruguay la iglesia está cerrada? Y son cosas reales. Y la verdad que a nosotros, como Secretaría de Deportes, nos cuesta mucho reunirlos con los clubes y pedirles mantener las puertas cerradas. Y los que lo abren, uno no se enoja con ellos. Pero tenemos que decir que hay una responsabilidad empresarial que también pesa. Y también tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Esos clubes que ya en estos días han empezado a abrir las puertas, que tienen una actividad bajísima comparado a lo normal, clubes que tienen movimiento de 2.000 personas, por ejemplo, por día, que están teniendo 150, 200 personas. Pero vos decís, hoy, estar abiertos es bajo su responsabilidad. Sí, igual que las canchas de fútbol 5, porque es un deporte al aire libre, pero es un deporte de contacto. La fase 2 sería justamente los deportes al aire libre, ya existiendo contacto. Y, bueno, ahí va a tener mucho que ver la Asociación Baja de Fútbol entrar en ese periodo. Sí, Sebastián, ahora todo esto que se va abriendo de a poco, ¿qué pasa si cumple o no cumple el protocolo? ¿Quién vigila eso? A ver, nosotros hace casi 20... Es que si no entiendo mal, no hay protocolo para esos que abren. Claro, los protocolos fueron presentados por todos. Los gimnasios, las federaciones, se estudió en la secretaría, se agruparon en estos tres tipos de deportes, vamos a decir, y se presentaron al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública trabaja con nosotros y con la Comisión de Científicos, voy a dar un ejemplo claro. Esa primera fase fui a la Torre Ejecutiva, con el Presidente de República, con el ok del Ministerio de Salud Pública, subió, porque está en el piso quinto, el economista Isaac Alfie, y se habilitó la fase 1. Los protocolos los tienen todos, esperemos que nos llamen, voy a la Torre Ejecutiva dos veces por semana por este tema, contacto semanal con el Ministerio de Salud Pública, y todos tenemos ganas de habilitar el deporte, pero tenemos que tener una responsabilidad, y por eso los protocolos están... Claro, pero por eso digo, lo que ya está abierto, ¿está siendo responsable? ¿Alguien lo está...? A ver, el Ministerio de Salud Pública no tiene un cuerpo impestivo, y hay que pensar, antes del 13 de marzo, todo lo que estaban abiertos, tenían habilitación. Lo que pasó que después de la emergencia sanitaria del 13 de marzo, cambió la situación. Esto significa que si no hay un protocolo que esté habilitado por el Ministerio de Salud Pública, seguimos con la emergencia sanitaria. Entonces, el que abre va a tener responsabilidad. Las intendencias, y lo digo, nos han pedido un decreto. Nosotros hemos presentado un borrador de decreto para que salgan las inspecciones, pero con la misma responsabilidad que se llevó hasta acá, no quieren, de alguna manera, como no querían meter preso o sancionar a nadie que salga de la calle, o nadie use la tapaboca, y tampoco no se quiere sancionar a los que están abriendo los clubes por un problema económico. El tema es que hay una responsabilidad. ¿Qué pasa si hay un positivo? Bueno, ahí va a haber una responsabilidad empresarial. La ley lo dice, ojalá que no pase. Sé que los principales clubes tienen un protocolo, la verdad que es muy bueno. Los gimnasios chicos, y a veces en el interior pasa. Nosotros estamos tratando de tener un censo para saber qué cantidad de gimnasios y clubes hay. Porque muchos piden habilitaciones en cada intendencia del interior. Bueno, yo estaba pensando eso también acá, desde la mirada montevideana, uno puede decir, qué irresponsable el club que abre o no, porque uno ve las imágenes también de los gimnasios. Ayer había una práctica de básquetbol, y acá uno con una pelota lejos. En fin, pero más allá de eso, uno piensa en departamentos del litoral, hoy por hoy, Soriano, que no tiene ni cerca, COVID, y tengo el gimnasio cerrado, no puedo abrir. Está bravo, ¿no? A nosotros nos llaman los directores de deporte, departamentos que no existió nunca, y nos dicen, están jugando el fútbol 5. Y claro. Voy a contar algo. Van y se llevan la pelota, porque no saben cómo pararlo. Compran otra pelota y a las dos otras. Claro, sí. Digo, es muy difícil controlar, y aparte, estamos hablando de deporte, no estamos controlando huevos. Sí, te invito. Entonces, digo, tenemos que tratar de la responsabilidad, y a ver, esta semana se habla de los shopping, que se pueden liberar, que es una actividad, que es a puertas cerradas, ojalá que vaya de la mano, con actividades de deporte, que se hacen también, me importa saber. Bueno, eso es lo que alguna gente se pregunta, ¿no? Los shopping, que la gente está junta, ¿van a abrir antes que el deporte? Vamos a ver si van a abrir antes. Vamos a ver. La realidad de los shopping es que el próximo domingo es el Día de la Madre. Si va a abrir el 1 de junio, estos focos de la frontera hicieron... Este no, el otro. Sí, el 14. El 14. Claro, no, pero digo yo, perdón, uno está... Tendría que abrirse el lunes que viene. Claro, claro. Porque si no... La idea sería el 8, si es lo que se está manejando. Y ya viste lo que pasó en 18 de julio, la cantidad de gente que quiere salir o a comprar las colas, por más que dejen ingresar de a poco al shopping y a los locales, va a ser muchísima gente que se va a mover. Sí, va a haber un protocolo en la cual, por lo menos la información que tenemos, no se van a abrir los cines, no van a abrir los patios de comida y también ahí hay gente... Tenemos más de 200.000 personas en seguro de paro. Es decir, hoy hablamos del deporte, pero está todo... Pasan en otras áreas de la actividad. No es todo el país, sino todo el mundo igual, en la misma situación. Y por algo, ayer vino gente de la ONSA a decir que Uruguay era un ejemplo, pero gracias a la responsabilidad que se ha llevado a cabo. Que ha tenido la ciudadanía. Bueno, recién mencionás lo que está pasando en el mundo. ¿Hay algún país que esté observando con particular atención por el éxito que ha tenido en la reapertura del deporte? La verdad que no. No, en América del Sur, nosotros cada 15 días tenemos una reunión con los ministros de deporte, bueno, en el caso mío no es ministerio, es secretaría. Y la verdad que existe en América del Sur unos juegos deportivos nacionales que comenzarían, o ya tendrían que haber comenzado en mayo, que la competencia de chicos y los que ganan van a jugar, este año tocaba en Brasil. Un sudamericano. Sí, un sudamericano. Y bueno, primero se postergó, después en vez de fortalezas iba a ser en Brasilia, había que escuchar al ministro de Brasil diciendo lo aguantó hasta el final, hasta que llegó la orden de suspenderlo. Ya este año, por primera vez, no van a existir esos juegos, no va a haber clasificatorio, porque bueno, ayer justamente le mandaba un mensaje a Robert Silva, nuestras plazas de deportes, nuestras 114 plazas de deportes, tienen mucho que ver con la educación. En general, las escuelas y los liceos van a practicar deporte en las plazas. Las teníamos cerradas, ya esta semana se va a estar habilitando la primer plaza de deporte que es exclusivamente de tenis, pero que no haya clases de tenis colectivo. Es decir, con un protocolo, porque ustedes ven que a veces hay 20 chicos niños, con un profesor, con un canasto, y están uno pegó al otro. Bueno, eso no se va a permitir. Porque se habla mucho del impacto económico, del fanatismo, digamos, por el fútbol, pero también queda toda esa otra pata del deporte, que es su rol social, sobre todo en contextos jodidos, y cómo hay jóvenes, niños y niñas, que se están quedando como sin ese espacio tan sagrado muchas veces. A ver, no solamente la actividad física, sino psicológica. Claro. Tenemos en jóvenes un 40% también de obesidad y sobrepeso. Es necesario rehabilitar el deporte. Las plazas de deportes al aire libre ya están prontas, el protocolo, y de alguna manera los profesores, cuando lo necesiten, lo que pasa es que en esta primera etapa van tres o cuatro horas solamente, después vamos a poder abrir las plazas y trabajar justamente con secundaria y con también ANEP, ¿no? Ajá. ¿Entre las estrategias, cuando empiezan a abrir clubes y equipos, sobre todo, el multiesopado puede ser una opción? Bueno, en el fútbol ya se va a dar. Y eso, la semana pasada tuvimos una reunión con Salud Pública, se consiguió un muy buen convenio para que la Asociación Uruguaya de Fútbol pueda bajar los costos y ese isopado... Con el Paster hay también un vínculo, ¿no? ¿Cómo? Con el Paster también hay vínculo. Sí, justamente, se hizo con el Instituto Paster que se hace un pool que un poco es... Se hacen 10 tests, se colocan en... Con el reactivo, si da negativo, está todo bien y si da positivo, se abre. Facilita muchísimo, más cuando tenemos grupos grandes como... Hay un tema económico ahí de cómo testear Gregorio Iraola había dicho, el Instituto Paster tiene una solución más económica. Sí, por suerte, se ha llegado a un acuerdo y ya se firmó un acuerdo con la Asociación Uruguaya de Fútbol y a partir del lunes comenzaría esta primer fase de isopar a todos los clubes para que después conviencen el entrenamiento individual. Y ahí en el fútbol... Perdón, ¿qué ibas a decir? No, no, dale, dale. Vean, en el fútbol particularmente cómo es la situación económica en la vuelta y qué pasa con algunos contratos que me imagino que están terminando ahora en junio. Bueno, ahí hay que llamar, yo ya me fui por suerte. No, pero me imagino que están preguntando. Gracias, Alonso. No, pero a ver, este... Sobre todo que se van a arrancar antes o después. No, a ver, desde el primer momento estuvimos en contacto con la gremial para ayudar en el Ministerio de Trabajo porque qué es lo que pasa. Todos sabemos que para tener la posibilidad de ir al seguro de paro uno necesita seis meses de contrato o 150 jornales. Muchas veces en el fútbol no se da porque te dispase y no tenés el empleador te cambió. Se logró flexibilizar para que puedan ir todos a seguro de paro. Todos los jugadores están en seguro de paro. Hay clubes que pagan las diferencias y otros no. Esa información más que nada la tenemos a nivel de prensa. Pero también es importante definir cuál es la fecha del comienzo del campeonato porque así liberan al jugador de seguro de paro, comienzan a cobrar y comienzan a entrenar. Es decir, sabemos que algunos clubes han hecho pero no han comenzado a entrenar porque todavía están en seguro de paro. Y respecto, me voy a meterme un tema que no me tendría que meter, respecto al tema de los contratos, la FIFA mandó a ver, no sé cómo llamarle, mandó a cada asociación que se posterguen los contratos hasta el final de la temporada. El tema es, y hay una duda, porque a veces la temporada puede pasar el año. Entonces, ahí cada sesión va a tener que resolver pero no me pregunten más nada. ¿Y el público este año sin público? Eso sí, ya está definido. Ahí, yo no me quiero adelantar. Nosotros cuando comenzamos esto y me preguntaban por los niños, yo decía, el fútbol infantil va a costar muchísimo comenzar por el tema del contagio. Hoy se ha visto que los niños contagian poco, los que contagian son los padres y los abuelos que se creen técnicos y están en la línea de cal y comentan y hablan al aire libre se contagian poco, además. Entonces, eso cambió de alguna manera. A puertas cerradas, ayer hablé con el presidente de OFI, de la Organización del Fútbol del Interior y él me lo dijo que ellos sin público es muy difícil comenzar porque, bueno, gracias a la venta de entradas sobrevive en el fútbol. Es distinto al fútbol de Montevideo. Y el fútbol profesional, porque acá en el deporte tenemos dos mundos, uno todo y otro el fútbol profesional en cuanto al dinero que mueve, la pasión que genera. La presión ha sido muy grande para adelantar los tiempos porque uno a veces ve que los mensajes se repiten mucho. A ver, sí, la presión a nivel de la opinión pública, pero también todos entienden el riesgo que es que volvamos al 13 de marzo. Y hay una cosa que todos tenemos que entender, que el fútbol profesional significa que comienza el campeonato y mañana cualquier equipo tiene un caso, vos retirás a ese equipo, haces una cuarentena, pero ¿qué pasa? Pierden los puntos, parás el campeonato, no es tan fácil. No es un cuadro de la ley universitaria, de un fútbol 5 que vos los aislás, no juegas este equipo. Acá hay mucha plata por medio, hay clasificaciones a Copa Libertadores, Copa Sudamericana, se lesiona a Carzolio que es el mejor jugador que tenemos. Él dice que fue el... Sí, sí, por eso lo digo. Él no juega pero se para el campeonato porque tiene un caso positivo, digo, entonces, a veces el fútbol profesional no es tan fácil. No, y también tienes de positivo que el fútbol profesional también está muy atado a lo que pasa internacionalmente, entonces siempre podés como usar esa carta de... A ver, acá... No de excusa, pero sí, todo el mundo está parado, no podemos empezar... Uno escucha que la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se va a jugar antes del fin de año, si no abren los aeropuertos va a ser muy difícil abrirlo. Y por ahora los números que están dando en Brasil y en Argentina, en Perú, que son muchas veces rivales de los equipos que juegan la Copa Libertadores, la verdad es que es complicado. Con las cifras que tienen. Te iba a consultar qué pasó finalmente con los aportes que pedías para los cambios en la LUC en cuanto al derecho de admisión y permanencia. Bueno, por suerte hubo una unanimidad, recién el diputado me decía que se va a votar, lo que nosotros quisimos llevar adelante es que el derecho de admisión sea del club o de la federación que lo organiza, sí, que el Ministerio del Interior en caso de hechos de violencia pueda ingresar al estadio o a las canchas que hay. Nosotros queremos tener una regulación de la seguridad privada y que la policía acompañe desde adentro cuando es necesario los espectáculos deportivos. y por suerte hay una unanimidad y la verdad que lo voten todos los partidos políticos no reconfortes. ¿Quién va a determinar esa necesidad? El organizador del espectáculo, pero el Ministerio del Interior si ve el UC de Bengala dentro del estadio o hay un lío perfectamente tiene la propiedad para la autorización para poder entrar. Bien. Lo último que quiero preguntar tenemos una productora muy interesada en el tema natación. ¿Qué pasa con las piscinas? A ver... En su vida nadó, ¿no? Pero igual está preocupada. Debido. No, el tema de la natación es algo... A ver, todas las piscinas tienen una cantidad de cloro que si no me equivoco es 0,5% de cloro por milímetro cúbico. Las piscinas en general todos tienen más, tienen casi 1, 1,5% por lo tanto el COVID no contagiaría. El problema no es la piscina, el problema son los vestuarios. Y sin vestuario en invierno está complicado. Está complicado. No, para natación es imposible. Y aparte cuando hablamos de natación en el agua salada no habría problema para los deportes náuticos sí en aguas dulces. Todavía el agua dulce y más cuando lamentablemente hay colectores cerca que sabemos que se pueden contagiar, ahí también está la exhortación que no sea deporte acuático. Por eso vuelvo a repetir. ¿Y el río de la Plata que es una mezcla? ¿Eh? Bien, tener en cuenta eso. Sebastián Bauza, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.